El mes de agosto es sinónimo de fiesta. Gran parte de los pueblos celebran sus días grandes en honor a su patrón. Las altas temperaturas no pudieron con el entusiasmo de los vecinos de Cutanda, que salieron a recorrer las peñas y a catar los ponches preparados por las diferentes cuadrillas. El pistoletazo de salida lo dio Tomás Gitarte desde el balcón del ayuntamiento. El pregonero destacó la importancia de los pueblos y la necesidad de hacerlos primera residencia para revitalizar las zonas rurales. He comentado una frase muy curiosa respecto a la despoblación, que sabéis que es un tema que en estos pueblos está siempre muy vigente. Es una frase que me decía el comisionado asturiano contra la despoblación, Jaime Izquierdo, que decía que la solución que podríamos aplicar más fácil es que todos convirtiesen la segunda residencia en primera y la primera en segunda. Es decir, que lo que vemos en los pueblos en verano fuese la vida de los veranos, todos los que vienen a segunda residencia. Y eso puede empezar a ser factible precisamente por la dotación de fibra, por la dotación de telecomunicaciones. Ante el riesgo de incendios, después del discurso se lanzó el cohete de manera virtual y comenzó el recorrido por las peñas amenizado por la charanga. Una de las actividades tradicionales en los días más importantes para los cutandinos. Bueno, pues las actividades son las de todos los años. Yo siempre las que más cariño les tengo es el baile de San Roque, que hacemos también aquí, y todo lo relacionado con la cultura popular, como el tiro de bola o el tiro de barra y esas cosas. Durante el paseo, algunos vecinos expusieron razones para disfrutar de sus fiestas. Ambiente, mucho ambiente, fiesta, música, increíble. No me convence. Tenís 24 horas porque vamos, lo cubro entero. Cuidado, que va. ¿Por qué hay que venir a las fiestas de Cutanda? Y por qué no, es la pregunta. Encima vacilando, mira que no vengo, eh. Los invitamos a que pasen tiempo con nosotros y sobre todo que no hacemos asco a nadie, que somos gente muy mágica. Bueno, venga, así igual me lo pienso. El ambiente era inmejorable y las ganas de fiesta se respiraban por cada rincón de la localidad. Los vecinos tenían claros los motivos por los que venir a Cutanda en estos días tan importantes para ellos. Toda la gente que nos volvemos a ver, todos los que están fuera, que vienen, esa puerta a los amigos de la infancia, a los conocidos, a ver cómo hemos pasado el año, del resto, todos los demás. Esa hermandad es lo más agradable. Las fiestas, las conversaciones en las peñas, esa cámara de día que vuelves a recuperar. Las fiestas de Cutanda son unas fiestas, pues, como las de todos los pueblos de aquí alrededor. Lo especial que tiene somos nosotros, los cutandinos, pero hay que venir a vernos a nosotros. Si no os parecen suficientes, tendréis que venir a comprobarlo al año que viene. ¡Viva Cutanda y viva San Roque! ¡Viva!